El último, no sé, desde a partir de que horas no se grabó, pero bueno, este, aquí está, esto es donde mantienen, cogen el agua, mantienen este lugar con agua, este, y pueden regar, pero necesitan para que le pongan una toma de agua, y entonces, este, con esto, regar todas las plantas, pero la silla no quiere tomar el precio, el costo, y en esta cancha, creo que no se grabó, pero estaba diciendo que aquí se hacen entrenamientos de fútbol, el señor era futbolista, saca sus escaleras y balones, todo, para que se hagan entrenamientos serios aquí de fútbol, para los jóvenes y los niños, y pues se puede jugar basquetbol, este, que hay unos oyes aquí para, aquí para meter los tubos, y se trae una red, y se puede jugar tenis, no sé dónde están las líneas de tenis, pero faltaría pintarlas bien, y pues sí, es pintar y hacerlas para las porterías, viene el de basquetbol, y este, y habría que hacer las, las, los dibujos de para el tenis, creo que aquí están, miren, aquí están las líneas del tenis, pero eso hay que pintar las trabas bien, porque no, no, no se ven, ya está bien difícil así, pero con una cancha bien puesta, hay mucho deporte aquí que hacer, y que salgan academias, y salgan, este, buenos deportistas aquí, profesionales y semiprofesionales, o de aquí que se vayan ya a, a otros lugares más profesionales, pero de aquí que se empiece a hacer, las primeras, las primeras partes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, que le interese apoyar en esto, este, propongo que se haga para la colonia, este, talleres de permacultura, de baños ecológicos, de, de todo tipo de, de talleres sustentables, para, pues para hacer aquí, este, de la, de la, de esta colonia, una colonia productiva y autosustentable, y ayudar a la, a la ecología, con, 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 la colonia, de los maestros, la colonia, unión magisterial. Vamos a cerrar aquí, este, ya salimos, me ha costado trabajo, cerrar la reja, aquí está la colonia, la unión magisterial. Aquí dejamos el, el hogar. Hay mucha, mucha posibilidad de hacer aquí algo, y que de colonia olvidada se vuelva una colonia hasta turística, eh, de modelo para seguir, eh, las cosas que se hace, la, la misma colonia muy sustentable, muy lleno de deporte, la gente sana, eh, alimentándose de su propio, de su propia producción. La, la unión magisterial. Este, en Querétaro, México. Miscelánea magisterial. Las, las misceláneas, si les daría un poquito, en el torre que tenga la producción, pero pues nada más, no venden, lo que produzca acá, sería producción para la misma colonia. Allá, esta es la, relativamente nueva, este, torre de la, del hospital, eh, hospital San Corseo. Aquí está, mi, de mi amiga, Alejandra Jiménez, su casa aquí da morada. Es esta, la morada, no la azul. Y aquí están los, de los, negocio nuevo, de uñas, de, de diseño, de pintar uñas. Love Nails Studio.